Corrieron nueve caballos, eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve, estaba fresqueando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos, mi acuerdo depositaron Veinte mil de verdecitos, cada caballo apostaron Esta carrera señores Vayan de ver Colorado Como recuerdo aquel día, a tantos caballos finos De que al sacero un morito, también venía un palomino Un viento llego de tengas Tres más de los salamitos Un tornillo y un oscuro, los taquerones Montenebrasca, de Durán, un mexicano Llego con un alazán, media rayada a la frente Elegante al caminar Cuando les da la salida, las puertas y hoy entronar Venía adelante el oscuro, como queriendo volar Sintió muy fuerte un galope Era el caballo alazán Trescientas cincuenta yardas, la gente los vio correr Llegaron muy parejitos, que no se podía saber El juez para dar el fallo La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez le dio el peredicto Le ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Le hace llevazo al azán En la ciudad de Chihuahua Ahí no verán jugar Va a correr en la sierrita La sorpresa les va a dar